¡A ver, los paligabores, los paligabores! Que no te hagas vestido, a la derecha, a la derecha, a la derecha, ¡pucha! ¡A ver, tú! ¡A la vida sigue estrojando! ¡Por fin, estamos en los perigos! Si no supieras que un hombre te estaba feliz No hubiera todo lo que estaba tocando ¡No! ¡No! ¡Vamos a mear, ya! ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Qué asco da, hijo de puta! ¡Qué asco da! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡La vea! ¿Estás grabando? Yo no me voy a atacar ¡Dios! ¿A dónde coño vas? ¡Sí! ¡Qué bello! ¿Han visto, eh? Hostia, si estaba en las olas, de qué mierda No estaba en las olas, de qué mierda ¡Eh! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Tú! 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 ¡A ver! ¡Vamos! 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 ¡Por último! ¡José! ¡José! ¡Ay, mira Alep! ¡Alep, échate! ¡Dranea! ¡Más, nada, sale! ¡Muy poco, muy poco! ¡Joder! ¿A dónde vas? ¡Alejandro! ¡Echate más, echate más! ¡Mira el Tentoco! ¡Ahhhh! ¡Qué tal el batompero? ¡2, 1, 0! ¡Qué tal el batompero? ¡2, 1, 0! ¡Uh! ¡Qué sorprendido de terno con! ¡Cremarca y todo! Se las ha puesto para ahora, para la ocasión Ah, no, no Tío, canción ¡Que pasame la puta negrita! Eh, buena, buena, buena ¡Que me paseis la negrita! Pasa el limón, pasame el limón Ahí, ahí, al... Sí. Tío, tío. Ha habido un momento que me habéis sacado todos los pezones. ¡Pues parte de esa música! ¡Hola, José! No quiero ni... No quiero empezar a obligarla porque poder empezar a... ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no. ¡El barco! ¡El barco! ¡El barco! ¡El barco! ¡El barco! José, 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 José. ¡Venga, venga! ¡Eh, eh! ¡El barco! ¡El barco! ¡Losales, en serio, pásame la negrita! ¡No hay que salir el barco! ¡Chupa de mi mantera! ¡Es un guardo! ¡Chupa, chupa, chupa! ¡Chupa, chupa! ¡Chupa! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Cuidado, olé! ¡Ale, dale! ¡Ale! ¡Bájale un poco! ¡Hasta, anón! ¡Vá a salir el humo a José! ¡Ale! ¡La va a ir! ¡La p*** la va a hacer no sensible! ¡Estoy mirando! A ver lo que hace negrita. El día que me lo paséis hago una fiesta, en serio. No sé por qué. No, no. Espera. ¡Qué voz no es cual! ¡Qué voz no es cual! ¡No, nada, nada! ¡Bua! ¿Lo repito? A ver, dale. No se lo rompan. Tío, quiero una copa. ¡Venga, no pasa! ¡Dome la puta negrita ya! ¡Bua! ¡Gracias, Osagua, tío! ¡Te quiero, en serio! Ya te lo he hecho yo. Que yo controlo. ¡Tú, cuidado! ¡Ah, no, si me voy a echar la negrita! ¡Tú, que llevamos cinco minutos de vídeo, eh! ¡Que luego se hace muy largo!